Buenas Sean bienvenidos a el tercer capítulo de esta fabulosa serie jugando al Pokémon Zafiro Y si, si es que me veo en una cara como que estuviese muy enojado Es que... Este ya es como el quinto intento de prueba Digo, el quinto intento de querer grabar esta cosa Pero lamentablemente... Aparece la molestia y compañía Apareció Visita y... ¿Para qué voy a mentir? Soy... Bueno, ya saben... Esta serie donde voy a estar comiendo, voy a estar escuchando música Voy a estar hablando de cualquier otro tema Voy a estar respondiendo las preguntas que alguna vez tenga ganas de acá en el teléfono Y... Bueno, sigamos con la aventura Y... Si decir eso sobre que estaba escuchando música algo estúpido Pero ya que... Se me ven la cara como medio enojado Y es como... Quinto intento de estar grabando esta... Este tercer capítulo Pero... Pero... Llega Visita y... Si... Ella me comió una galleta entera No tanto porque tenía la mitad Así... Me comí como 4 o 5 galletas... En los intentos de grabación me comí de una... Y eso lo quedé con este porque la... La editora se comió todo... Pinche golosa... Ya... Uno más y sube de nivel... Uno más y sube de nivel... Uno más y sube de nivel... Como es posible que... Sabiendo como soy... Me... Me molestan justo sabiendo que estoy grabando y escándome... Bueno a quien no le molesta eso... Obviamente a todos le molesta cuando uno esta de lo más tranquilo... Y estas... Ocupando... ocupado haciendo tus cosas personales te gana molestar y no se hay cosas que deben responder casi inmediatamente y apenas no se un ruido de afuera y ya es como quien esta ahí puede haber un pueden estar pidiendo dinero para pagar ese tipo de cosas entonces como si si voy a pagar tres millones de dólares ya los tengo me aparece el vecino oiga como esta su... tan triste al fin se libró de su de su persona que para una molestia y esta preocupada porque la tienen y tienen que pagar ese tipo de cosas si no lo digo porque el editor no sirve y si esas cosas que pueden estar por acá abajo los sprites en 3D van a ser móviles porque el editor se queda congelado y es una molestia yo por mi lo seguiría teniendo pero es una molestia así que solo van a hacer fotos completamente congeladas así que solo van a hacer fotos completamente congeladas leiria teniendo y la No voy a decir la misma estupidez que dije antes Así que... Iba a tenderte una emboscada pero tu tenias que eternizarte Siendo el tonto en el bosque de petalio, no? Que delicia Oh, se me había olvidado No mames, estoy seguro de haber visto que tenia dos pokémon No, 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 no Es la más hermosa. Me acordé de la editora de ese juego. ¡La verga! Vale o verga. No mames. Uy, qué hubiera sido si no me hubiese dejado irme del combate. Algún día tengo pensado jugar el Pokémon Glasset porque es un juego de Pokémon que sí me llama la atención. Gracias. O sea, no es que me daba la atención, sino que es un juego que fue uno de los primeros hackbrons que jugué hace mucho tiempo. Tal vez no fue el primero que yo jugué con aquella persona con quien yo inicié este tema del canal de YouTube. Una inspiración. O sea, no una inspiración, sino un motivo porque esa persona también quería serlo, pero... En honor estoy yo para poder cumplir eso. Uy, me asusté. No te preocupes, Yulari. Quiero dinero. Viva el dinero. Shalai Money. No, creo que no tengo ventaja por el momento. ¿Waddafuck? Otra vez, nuestra hora toda en... Si. Ni siquiera llevo ni siquiera a la cuarta medall ya están ocupando eso. No mames Creo que tengo ventaja Me equivoqué Y BOOM Vaya, ahora sí siento como que estoy un poco más relajado Estoy un poco más relajado Me acordé a la vez que el distrito de comunica estuvo en Chile ¿Qué pasa, sapo, culiado? Vale Uy, a la verga Nice Funcionó Creo que hago botella con agua Maldiciado el micrófono culero Mejor después lo veo Me acuerdo en mi otra partida del... Del Pokémon Zafiro Creo que tengo una partida guardada en la nube Que es de hace dos o tres años No recuerdo Algún día podría sacarlo Pero no, no me da No, no, no me da No, no, no... A la verga A la verga A ver, a prender la luz que está bien. No mames, que eso no sirve mucho. Bien hecho, el Pokémon con el nombre de mi novia. Voy a agarrar algo. No mames. Voy a agarrar algo. No, no, no. Vero a la caja. No hay que hacerla. como me gustaría poder saltarme al mapa y poder llegar a ser los que se ven por ahí como ahí hay una zona con hierbas justo por ahí estaría genial poder pasar hacia ese lugar pero lamentablemente no se puede vale vale es mucho hasta aquí delicioso el chocolate si en la casa del cortador si lo quiero, dámelo, dámelo esta de mi o es corta, si lo sé yo en un principio le decía a la 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 mo o m0 si mal no recuerdo, acá al fondo había alguien que te hacía un intercambio no o era aquí no, aquí no era o me habré equivocado de casa no, me equivoqué de casa obviamente esa no esta será obviamente esa no si porque no creo que esta sea esta señora no 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 Solo para tirarme un texto que dice Los Pokémon son extraños Ah, aquí este caballero que se mete una carga rápida Por no sé dónde Oh, ok Tengo pensado jugar el Pokémon Fusion, el 1 Ah, ya voy a sacar ese, creo que ya pasé Ahora es tal vez de aquí al lado Sí, creo que era este caballero No, ¿Quién es el que? Ah, un Slakot Un Slakot por un Makuhita Eh, siento decir que no tengo ninguno Pero aún así, el siguiente Pokémon si es macho Le pondré el nombre de mi editor culero O si es hembra le pondré el nombre de la editora Es un Kaskun Para ganar experiencia nada más A ver, creo que había una probabilidad de 20% que aparecen en un Slakot Un Kaskun macho Es decir, otro Kaskun era hembra Bueno, que son raros de los juegos Porque está Kaskun, Silkun y... ¿Sabes? ¿Gurtle? Después Kaskun Si es hembra, creo Y después a... Yordifli Y de Gurtle a Silkun Y hace un Dustox No entiendo esas cosas que pasan aquí en el juego Bien, un Slakot Este va a ser el Gabo La editora me mira por el espejo Digo, por la ventana Y me está mirando con una cara de mala Pinche goloso se comió De estas cosas me comí como... Recién uno Y uno que tenía ayer Así que me comí dos en total Mientras que mi editora se comió como... Cinco por ahí Editora, te quiero Pero de repente te vas a mucho de la raya Ya No sé si ponerle ángel En honor al... Nombre del novio de... De mi cuñada O le pongo gago Porque de alguna forma... Ambas me van a matar De alguna forma Si no es mi cuñada Es la editora Le pondré Miguel Listo No mames Un Churmich Que asco Ah no mames Estoy dormido Oh no Ah no No mames Creo que un fusil no le hizo nada. No mames. Arañanza y bostezo, los únicos ataques que tiene. Listo. Cuando llegue a la liga le voy a decirle que a lo mejor ya termine el juego. Ah, este es nivel 6. Daría algo de daño. Ok, este sí va a ser una batalla justa y derecha. Y nice. Joven José, me has dejado a cuadros. Ah, sí, creo que no llegué a explicar el tema de los sprites ya que antes eran en movimiento y ahora son estáticos. Es por el hecho que el programa que se usa para editar es como el Kuno. No he sentido tan literal porque obviamente debe haber una ratita que le guste Kuno. De alguna forma porque toda una parte de mi video llegan a gente que yo nunca me esperé y es como... Oh my God. ¿Qué mierda? Oh nooo. Chapoteo... ¿Qué mierda? Listo. Nice. Subió en el... Voy a luchar de igual forma No sé para qué todavía tengo el Gabo ahí Así que Vamos mi amor Los poderes Vamos yo versión 3 Tú puedes Nada es lo que me Chinga su madre Vamos resiste Armando al mejor equipo de todo el mundo Quédate dormido hijo de tu madre Ah no funciona Ah está llevando su defensa al máximo Mi ataque no le va a hacer de cosquillas De alguna forma tengo que hacer que suba de nivel El Gabo De alguna forma O si no creo que voy a tener que hacer esta El método de De pedir que me pasen un Pokémon No sé cómo Pero De pasarme un Pokémon Con el mote yo ya puesto No sé cómo lo van a hacer Pero No sé para qué dejé el Gabo No mames Estaba aquí todo este tiempo Bueno y aquí Adiós Ahí está Listo Ahora sí La batalla más esperada por mí Vamos Son cuatro niveles más Sin decir Mierda Le voy a hacerle daño Ya Una buena oportunidad Para subir mi Mi ataque Falló Ahora sí Ya no soy nada Vamos Quítale algo de daño mínimo Ah Le quito como un poco más Que lo que le quito Mi Mi Pokémon Inicial Hay cosas que en el juego Sí se llegan a valer Como el entrenamiento Con Pokémon salvajes Y eso es lo que voy a tener que hacer yo Vamos mi amor Quítale O sea Si es que esta Líder no fuese tan Castrosa Ya lo hubiese Terratado A los Pokémon Así Pero Le está dando muchas pociones Y eso me Está confuso En el juego En el Pokémon Rojo fuego Alguien Hacía Hacía riso defensa O ataque Así como Que suban El ataque físico Y todo eso Te quitaba Vida de igual forma Estando confuso No me ves Al menos El Pokémon Con el nombre De mi novia Si hizo algo Andrés Eres una vergüenza Chale Eso no me lo esperaba Chúpalo Ahora sí Un full attack Un full attack Vamos mi amor No sé por qué Digo mismo Si tuviese al lado Me estaría Creo que me estaría Regaloneando Y obviamente le diría Tu personificación En el juego De Pokémon A la verga A la verga Confuso a la primera Un relevante Digo Repelente 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 Mi equipo definitivo Mi equipo definitivo Son estos dos Y ahí para otra cosa A la verga Bien Bien A la ver Voy a terminar de grabar cuando duele la primera medalla. Si no, no voy a avanzar. A la vez. Bien. Está un poquito por subir de nivel. Vale. Relájate, yo. Relájate. ¿Y por qué él y yo no? Me va a costar un chingo quitarle vida. Bien, lo veo confundido. Ahora sí, va a pasar algo. No mames. Creo que este me olvidé que tenía poca vida. Pero al menos a lo salvo. Yo nunca me voy a rendir sin importar qué. Hijo de tu madre. No mames. Ya lo está haciendo de adres. No mames. No mames. Hay algo que no he hecho. No me queda para nada. No. No. ¡Vale! ¡Vale! Se me está haciendo demasiado complicado derrotar a un líder. Primera vez que me cuesta tanto. ¡Hijo de tu madre! No pasa ni siquiera quitarle ni la mitad de vida al primer oponente. Bien, y así es como sude en él. ¡Vale! Minimo debo subir un nivel y algo. Silphoon es macho. Da. Y... Que carajos no evolucionó. Ay, que pendejada estoy haciendo Me estoy pasando las reglas del juego Como las del anime No me jodas Bien, es lo que necesitaba Ya estoy teniendo mi pequeño trauma con las rocas, así que Lo único que me queda es confiar en el ataque de Ascuas Vamos Vamos, un ataque más y estoy al otro lado What the fuck Bien Picotazo Por Gruñido Me acuerdo que un amigo decía Gruñido Y uno muerto de la risa Y Boom Al fin Lo necesario para poder pasar a... Para poder ganar la liga Al fin Doble patada Con... No... No puedo hacer que olvide fuego de energía porque igual... A la otra Voy a tener que quitar ambas manos Por tener la mano demasiado pesada Pero bueno... Ya que... A continuar... Vamos... Esta... Esta vez... Si... A pesar de que los sprites estén casi literalmente vacíos porque no tienen vida ahora Pero siguen siendo parte de los sprites en 3D Digo yo Listo... Listo... Ahora si a ganarle a la líder Y si... Yo soy así al momento de jugar en una partida normal Vamos... A este... Agérez... Nuestro doble equipo Bien... El pequeño Torch ahora es un animal, es un pollo mas grande, y aqui es cuando el pokemon con el nombre de novia pasa a mi lado por este momento para que no sufra. Así, así, dos, no jodas, cada vez queda con menos cuidado, pero pito. Esa reacción de mierda la mía como... bien. Y ahora si, según las reglas de la liga pokemon, los entrenadores deben recibir esto si denotan a un líder. Te entrego la medalla piedra oficial de la liga pokemon. Josue ganó 1500. Regresame todo mi dinero mierda. Me robó como... me robó 1000. Ah si, si, esta bien, esta bien. Nice, pero aqui pokemon le voy a añadir el corte digo yo. Y asi es como le gana la líder. Y bueno, antes de continuar con esta parte de la serie, no recuerden dejar... bueno... Antes que nada, si, no olviden suscribirse, dejar un like, ya que ultimamente estos videos de la serie ya estan alcanzando las 100 visitas en menos de lo esperado. Como el video de ayer ya en este momento, no me jodas, ya tiene 100 visitas por lo que vi antes de ponerme a grabar. Y ya tiene... si, tiene 99 visitas en este momento. Tiene más de lo que yo esperaba en... ni siquiera pasado el día. Y bueno, ya saben. Suscribirse, darle like al video. Y bueno, voy a pasar a saludar a las personas. Como siempre, bueno, no voy a dar los videos de siempre. Pero aun asi, darle un cariñoso saludo a... A Danitza y a... Eh... A Adan Tamayo. Voy a darles un saludo a ustedes dos. Eh, mis uno... Jodas... Casi... 40 minutos de juego. Eso no me lo esperaba. Pero... Ya que. Ya que. Y bueno, sin nada más que decir. Ah si. Eh... También un cariñoso saludo a... Al tío Dorian. Al Sasors Akuma. Eh... A la... Nel Jan. Que también sé que de repente pasa un... Menos de un minuto en mis videos. Pero... Ya que. Eh... También a... A mi hermano. Bueno, sé que tal vez ni siquiera ve mis videos. Pero igual. Eh... Un cariñoso saludo también a mi cuñada. Que esa... A ella si le gusta ver mis videos. Y creo que ya si los veo hasta el final. Así que... Cuñada. Te quiero. Y también a mi novia. Que por lo que sé. Creo que ambas ven mis... Mis videos. Y les gustan. Pero... No les gusta que suban muchos estados. Así que... Bueno. Sin nada más que decir. Eh... Listo. Hasta aquí dejo... Hasta aquí dejo el video. Espero les haya gustado todo. No olviden suscribirse. Darle like. Compartir el video con sus amigos. Y todo eso. Ya se saben. Ese pequeño chiste. Ese pequeño cuento. Así que... Sin nada más que decir. Nos vemos hasta el siguiente capítulo. Chao. 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 Chao.